¡Bienvenidos todos un día más a este nuestro canal! Hoy es domingo de pascua en feliz semana santa espero que hayan disfrutado en el balcón, en la ventana, en el patio, en el jardín de sus casas, donde sea que estuviera pero en casa por supuesto hoy vengo con un vídeo que es súper entretenido lo encontrado ahí navegando por youtube y he dicho mira voy a hacer un tag porque nunca hago tags y este me parece súper guay así que lo voy a hacer es de esta chica que se llama da dianina xl he visto un par de vídeos de ella después de esto no sé cómo me saltaste pero me saltaste y me ha encantado para quien no me conoce yo soy kataiza gonzálezkata23 en las redes sociales en instagram estoy siempre activa poniendo las cositas, un montón de historias en youtube estoy aquí todos los domingos y los miércoles en época de confinamiento de normal estoy solo los domingos pero bueno en tiktok también soy nueva estoy por ahí subiéndole muchísimos tiktoks me entretienen, me mantienen activa esa app y me parece súper divertida si no la tienen bájensela y síganme hoy vengo con este tag, tag youtuber gossip tag o sea chismorreo youtube y a mi nivel o sea a mi nivel de 60 mil suscriptores vale pero bueno ustedes me conocen ya hace tiempo llevo dos añitos y algo por aquí y no sé conozca gente sigo a gente llevo usando youtube desde hace muchos años no sabía la importancia de una suscripción hasta que me hice youtuber así que suscríbete a mi canal suscríbete que le puse pilas y todo eso para que se viera más suscribe y vamos a empezar aquí sin más preámbulos ni dilatación con este youtuber gossip tag primera pregunta ¿con qué youtuber tienes una relación amor-odio? pues voy a decir la persona con la que tengo una relación amor-odio más de todas es paula gono a mí me encanta su contenido me gusta como edita no ella físicamente es súper linda súper bonita y se le ocurre una pasada en youtube cuando hace ese esos vídeos en diciembre que son un vídeo al día es como esta mujer por favor cómo puede hacer esto que o sea grabar editar prepararte publicar lleva mucho tiempo y esa mujer se lo ocurra pero vamos muchísimo pero luego tiene una parte que no me gusta mucho de ella que en estos momentos últimamente está como muy desafiando no sé hay una parte de ella que parece medio que está enfadada con la vida o algo así no sé es la sensación que tengo es como me gusta pero luego hace cosas que no me gustó yo entiendo que al nivel que está ella tenga muchos haters yo con 60 mil suscriptores recibo comentarios que es como un día hablaremos de hater y de cómo me siente a mí pero a su nivel supongo que serán 10 20 veces más que yo y puede que la tengan harta y tal pero chica olvídate de la gente vive tu vida y no te enfades dice tú y sonríe smile to life 2 con qué youtuber te sientes identificado pues yo me siento identificada muy identificada con una chica que se llama fiorella que es peruana pero en miami porque trabaja allí de tcp el canal se llama oh my fio y me siento identificada con ella porque porque la de una mujer súper linda súper querida ella es independiente trabajadora trabaja de tener un trabajo y aún así hace sus blogs hace sus vídeos se los curra que es como yo cuando estoy en londres ahora mismo no estoy trabajando por todo esto de la cuarentena y tal pero cuando estoy en londres yo me lo curro salgo de trabajar de mis 40 mil horas de llegar y me quedo ahí más de noche editando grabando ordenando pensando entonces me parece que en ese sentido las son muy iguales aparte vivir fuera ya vive fuera luego tiene una parte súper naughty traviesilla así que a veces subo a instagram a veces lo subas a mejores amigos creo que es tipo sale con sus amigas se vierte un montón le encanta la fiesta en el sentido de que le gusta pasárselo bien o sea de seriedad trabajo pero también me lo paso bien lo que voy a hacer work hard play hard esa gente a mí me gusta pues con ella me siento súper identificada en el tercero que canal de siempre pero no estás suscrita pues ninguno señores yo me suscribo a todo porque si alguien ha creado un vídeo que a mí me ha servido de algo pues me suscribo un ejemplo el otro día porque mi perro se rasca el culo algo así y un vídeo de cómo vaciar la glándula de los canales de tu perro esto es asqueroso pues me suscribí y el señor de mi suscripción por haberme ayudado a resolver mi duda porque sí porque ha creado un vídeo un contenido y hay que agradecer sólo el mejor agradecimiento que pueden hacer para alguien que les ayuda o les da una información que necesitan o les entretiene es una suscripción así que suscríbete si en algún momento te ha ayudado a algo y si no estás suscrito es que no cuesta nada es gratis este mes sólo este mes la cuarta pregunta qué canal crees que te hace la competencia pues a ver no creo que haya competencia en youtube esto es un mundo libre esto no es el programa de ana rosa y buenos días no sé qué que se emiten a la misma hora y que o ves uno o ves el otro no esto youtube es un mundo libre ustedes con un vídeo cada vez que les dé la gana la comida la cena cuando quieran o sea no hay competencia si a mí me interesa el mundo de la aviación obviamente voy a seguir a todas las chicas que hablen de aviación que me gusten y punto si alguna no me gusta como ahora pues no la sigo yo puedo no gustar las muchas personas no sé si saben a lo que me refiero que la decisión es de ustedes que son los que ven estos vídeos pero no creo que alguien deje de seguirme a mí por seguir a otra persona ni nadie deje de seguir a otra persona por seguirme a mí entonces no veo competencia en youtube si tú tienes menos carisma que otra persona no me lo creo sin sentido que soy la competencia que alguien piensa que soy la competencia de otra persona pero yo no me siento la competencia de nadie esto es un mundo libre youtube es libre tú sigues y te sigues a quién quieres a qué youtuber crece al cien por cien cuando hace reviews pues a mi querida sasha pippes eso lo tengo clarísimo porque ella es súper consumista eso quiere decirlo sasha hay que parar el carrito señora que hay que dejar de consumir para ayudar al planeta pero cuando ella hace reviews es de cosas que consume de verdad y luego ya las marcas la contactan para hacer colaboraciones pero siempre antes hacía muchísimo un favorito del mes que era cosas que había conseguido a lo mejor en un mes y medio y tú les enseñaba y te decía pues esto funciona de verdad porque no sé qué de verdad porque lo compro yo con mi dinero es en plan lo he comprado con mi dinero de mi mango de mi tarjeta no me lo han dado entonces es como que la creo y muchísimo a ella las creo al cien por cien además que la veo de buen corazón que quiere ayudar a la gente a comer mejor a tener una vida una vida saludable y todas esas cosas aquí el canal de salseo marujero después pega dos uno es malbert que me gusta muchísimo me parece súper simpático la edición es como guau me la parto me parece que te pegas unos currazos brutales sobre todo cuando al día siguiente de operación triunfo así es la el review que es como guau como este hombre ha podido grabar editar pesar y todo esto en 24 horas pues lo empecé a seguir porque mi amiga nia estaba en gote bueno estaba en gote no se ha acabado no se sabe lo que pasa de este año y él hacía el review de eso entonces él hablaba maravillas de nia y es como menos mal mal ver porque si no me habrías caído muy mal pero bueno él le llamaba a divasa colé su coño quedó le todo lo de nia y a mí me encanta el review y me sentí identificada con muchas cosas que él decía de los demás concursantes de ot entonces malbert me encanta y luego between my clothes esta chica yo no sé cómo la descubrí como me salió por ahí pero habla de chismorreos de youtubers influencers no sé qué y te dice cosas que a lo mejor no te has enterado por las redes pero te enteras por ella no sé de la hermana de paula bono la cagada que se metió de esta y la otra que se pelean por no sé qué o que discuten aunque se dedican historias y todas estas cosas y le llegan cosas y le llegan mensajes directos a ellas con chismes y entonces ella los cuenta y ella lo dice muy claro tipo no se tiene una por ejemplo cuando hay conflictos entre dos personas pues tiene una visión muy plana de hoy es chica tú no te puedes por esto y oye chica tú relájate por lo otro por eso me gusta y además cuando empieza drama week drama week drama week no sé me gusta me recuerda mucho a mi compañera elisa de dubai esa chica me encanta el número 7 de que youtuber le debes una disculpa yo no creo que le deba una disculpa a nadie porque todo el mundo que veo me suscribo si no ha ayudado a alguien en algún momento si en alto es que yo ayudo a todo el mundo todo el mundo que me ha pedido ayuda a todo el mundo me ha dicho comparte mírame esto por lo que siempre lo hago algunas personas es como demasiado una vez es hoy chica que también tengo que proporcionar mis propios vídeos que relaja relaja la raja pero bueno siempre que podía ayudar ayuda a todo el mundo comparto a todo el mundo pongo mis historias pongo no sé qué le he ofrecido ayuda a personas que ahora ni siquiera me hablan o que creen que soy su competencia o que me ven mal o que me han acusado de cosas que es como watts pues sí pero le he ofrecido ayuda hasta el tato siempre además que yo soy muy así me encanta ayudar a la gente por eso me encanta jay balvin porque es muy humilde muy buena gente muy ayuda al prójimo que lo dice en la biblia estamos en semana santa pregunta número 8 que canal de blogs sigues fielmente blogs de viajes me encanta ver siempre y enrique alex ese chico edita súper bien me encanta como edita y hace blogs de viajes está viajando por el mundo con su novio y va a ser guapísimo o sea las cámaras que tiene las cosas que tiene él como dice las cosas la información todo perfecto y luego cuando mi chacha hacía blogs también me encantaba que era lo máximo lo hacía todo un rato desde que se despierta hasta que se acuesta cuoténdome su vida que a veces me hacía un que se me quedaban los vídeos ahí y dice ay muchachas cállate que me tienes loca mi madre se pone ay quita a esa mujer que no para pregunta número 9 a qué canal destinado un público más joven está suscrito pues miren no sé me gusta mucho élite lo vi me encantó y sigo a todos estos canales que hablan de todos los de élite tipo este está con este este está con el otro dana paola no sé qué no sé cuánto pues todos esos canales yo los sigo pregunta número 10 que youtuber te parece atractivo pues señores que pasa que aquí no hay youtubers straight o sea que pasa no todos los que sigo tienen novio son gay o sea no tengo oportunidades todos los que sigo que seguramente que hablan que no pero los que yo sigo los que no sé pero hay uno que es súper guapo que tiene un cuerpazo ese hombre es una escultura pero tiene novia con todo mi respeto te lo digo felicidades por tu cuerpazo sergio peinado que él hace vídeos de fitness super guays y habla de nutrición y habla de muchas cosas vayan a seguirlo si no lo siguen vayan a mover sus culos y hacer ejercicios que yo lo hago siempre con él y con muchos más no soy fiel 100% a un canal de fitness sino que hago muchos más tipo patrick jordan fausto con turbo steps o lo que me vayan saliendo siempre voy cambiando que canal no tiene nada que ver con tu contenido pero estás enganchado en secreto esto es un poco asqueroso y me van a decir esta mujer está enferma pero tengo que confesarles que me encanta muchísimo doctor pimple o sea lo veo soy súper fan de quitar espinillos y de ver cómo se quitan y todas esas cosas de la piel yo debería de haber sido doctora enfermera algo de eso porque me encanta no soy nada escrupulosa me encanta verlo me encanta no sé me gusta explotar espinillos yo si tengo un novio está limpito de arriba abajo tiene ni un punto negro así que si alguien dice que es mi novio algún día y tiene un espinillo es falso que es mi novio están mintiendo qué youtuber consigue tenerte pegado a la pantalla de principio y fin en sus vídeos pues eso era malbert y también es sasha fitness y ya hablado de ellos un poco anteriormente esas dos personas me consiguen tener full on siempre ahí es como what siempre lo veo del principio al final y luego conmigo otros vídeos y luego no sé qué esos dos y hasta aquí este tag ahora me toca nominar a tres personas pues voy a nominar a tres personas a una que últimamente está muy vaca y no sube nada a youtube es mi amigo pedro rashi rashi baby te nomino así que hacer el youtuber cosa está bueno él no tiene ni un pelo en la lengua o sea es muy política política políticamente incorrecto así que quiero escuchar luego la segunda persona es oma y fío que la mencionado por aquí sé que me va a escuchar y sé que me vas a ver así que te nomino mi fiorella a que hagas este youtuber cosa está a ver si no bueno si lo quieres hacer no te obligo pero estaría muy bien escucharte la tercera persona que quiero nominar es alguien que quiero que crezca en youtube porque se lo merece por su audición por su información y por todos los trabajadores que es en instagram y lo constante que es y es mi querida azafata hipóxica andreita te nomino a que hagas este tag estos son mis tres nominados si no están suscritos a sus canales pues suscríbanse que este mes estamos de oferta y lo dejamos gratis suscríbete al mío y de estos tres un besito espero que les haya gustado y entretenido este youtuber concept act déjame aquí abajo tus comentarios y si tienes alguna especulación ponla también que yo la quiero leer que yo sé que ustedes son listos lo saben todo así que nos vemos el próximo miércoles con un vídeo que he prometido que es maneras de aprender inglés baratas baratas o gratis en un momento de cuarentena en tiempos de cuarentena muchos besitos los quiero chau